le doy la más cordial bienvenida a todos los maestros este un abrazo un saludo y les pido que se cuiden mucho ahorita y vamos a aprovechar estas cápsulas esta capacitación que nos van a ayudar mucho en nuestro quehacer educativo a nuestra práctica docente hoy traemos un tema como todos saben este se llama gamificación gamificación pero a través de moodle entonces voy a apagar ahorita mi cámara y vamos voy a compartir lo que es mi pantalla y empezamos esta sesión muchas muchas gracias a todos por acompañarnos ok pues buenas tardes espero estén viendo mi pantalla si no la ven por favor de hacérmelo saber a través del chat están mis compañeros que nos van a estar apoyando también pueden ir colocando ahí sus dudas también en el mismo chat por favor pues vamos a ver ahora sí el tema de gamificación creo que todos reconocemos ahí al personaje que está en pantalla mario grosso de mi parte era uno de mis juegos favoritos tanto así que podía pasar todo el día jugando la verdad entonces precisamente esto que les estoy hablando trata lo que es la gamificación no es tanto así que utilizar juegos en lo que es un entorno por ejemplo educativo no nos va mucho más allá es utilizar las técnicas que tienen los juegos estas técnicas que hacen que nosotros por ejemplo yo cuando les decía jugaba pues me hacían que quisiera seguir jugando no seguir avanzando y hasta terminar el juego es todo esa esa mecánica que utilizan los juegos se llevaron a entornos o no lúdicos en este caso a los entornos de educación para poder enganchar al alumno en lo que son las nuestras materias nuestros temas verdad de clase entonces permite que el alumno se sienta los enganchado motivado verdad que quieras seguir este aprendiendo que quieras seguir avanzando esto es gamificación entonces vamos a avanzar un poquito para ver qué es esto de gamificación aquí nos dice nos consiste en utilizar herramientas lúdicas si va por ahí involucrado ver el juego en entornos no recreativos si no han escuchado la frase de aprender jugando entonces si vamos a utilizar algunos juegos pero no es tanto si un solo juego aquí vamos a adaptar las estrategias didácticas de un tema o unidad de estudio a herramientas lúdicas para eso debemos hacer algunos ahora sí que una planificación tener en cuenta algunos puntos que están ahí marcados abajo debemos definir un objetivo este para qué quiero gamificar verdad ya les ya les expliqué algunos o les mencioné algunos y transformar en el aprendizaje en cierta manera en un juego y para esto podemos establecer reglas normas que es de un principio de un inicio de nuestro curso para que el alumno las tenga las tome en cuenta y queden muy claras no para ellos entonces eso es lo que sería los puntos importantes antes de empezar a gamificar nuestra materia mudo nos ofrece una serie de herramientas tanto de actividades como bloques que nos permiten hacer esto esto que les estoy explicando sin empezar a gamificar nuestro curso un poquitito más sobre gamificación con esto vamos a cerrar ahorita pasamos a la práctica gamificación el empleo de mecánicas de juegos como les expliqué en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación la concentración el esfuerzo la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos se trata una poderosa estrategia para influir y motivar a grupos de personas entonces esta es como una estrategia más en el que vamos nosotros a utilizar o aplicarlo a nuestro nuestra clase nuestro curso para poder este lograr todo esto que menciona y verá motivar al alumno consigue una fidelización es decir que lo uno quiera seguir estudiando quiera seguir revisando nuestros temas hacia las actividades revisar los recursos que le proporcionamos a través de esta de estas mecánicas no de los juegos entonces de eso trata la gamificación espero que no haya alguna duda de cualquier manera se está grabando la sesión que no es gamificación ya les decía ahorita no es poner un juego verdad yo puedo traer un juego y aquí está y se los pongo a los alumnos para que empiecen a jugar no es solamente eso quizás algunos de ustedes ya han utilizado juegos en sus materias sabemos que moodle trae por ahí varias herramientas que nos permiten colocar algunos juegos básicos como por ejemplo el ahorcado que una sopa de letras este que quiero hay uno que se llama multimillonario saber los juegos que trae ya por ahí moodle no es simplemente eso va mucho más allá pero tampoco es como dice por aquí unos juegos de aprendizaje dar caramelos nada más dar caramelos se quiere a que yo tenga que darle al alumno algunos puntos extras por ejemplo que le voy a dar algunas decirle no tú tienes derecho a faltar una vez porque hiciste muy bien estas tareas no 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 tampoco es así como premiar verdad va mucho más allá pero si se incluye o sea no es esto nada más pero va incluido dentro de la gamificación como lo vamos a estar revisando en un momento más también nos dice que no solamente es dar insignias o puntos extras como les decía aquí o mostrar un tablero de posiciones pero si es parte de entonces esta presentación se las vamos a hacer llegar es parte de lo que es un curso que se tiene completito sobre gamificación en esta hora vamos a ver el abc nada más y los vamos a invitar quizás más adelante para un curso completo que necesitamos pues para empezar a gamificar bueno aquí fíjense todo esto que está mostrando que estoy mostrando aquí en pantalla nos va a ayudar a tener una idea más clara de lo que es gamificar que necesitamos para gamificar cuando habla aquí del primer punto hasta arriba que dice un gran reto es presentarle al alumno que la materia es un los objetivos de aprendizaje son un reto para ellos lograr ese aprendizaje esos objetivos que planteamos desde un inicio que para el alumno le les les sea como un reto verdad entonces para ello esos objetivos que tenemos podemos podemos redactarlos de alguna manera que al alumno lo invite verdad a querer lograr esos objetivos entonces para esto también cómo podemos ayudarnos bueno lo que es armar equipos o el trabajo en equipo ayuda mucho para que también los alumnos se vayan automotivando se vayan acompañando y vaya un alumno jalando al otro para que vayan juntos logrando este aprendizaje verdad es decir superando los retos y para eso vamos a tener que crear niveles eso es también es importante yo tengo un reto pasas el nivel 1 completito con ciertos criterios que yo voy determinando por ejemplo ya digo no para poder pasar al segundo nivel tuviste que hacer estas actividades presentar este examen y pasarlo con cierto puntaje entonces eso son los niveles no yo voy avanzando a otro tema a través de la creación de los niveles pero para esto tengo que incentivar también al alumno verdad motivarlo para que continúe entonces le podemos otorgar algunos bonos extras como les mencionaba por ejemplo un alumno que saque un examen el examen 10 le podemos decir tú tienes derecho a elegir qué tarea no quieres presentar o algo así por ejemplo alguna tarea que sea de repaso si entonces podemos decir no eso pudiera ser un incentivo de poder ir ganando estos bonos o bonos extras no podemos otorgar también puntos puntos adicionales puntos adicionales que quizás puede utilizar al final de la materia o en alguna actividad en alguna tarea en algún examen y esto podrá dependiendo de que si logra o no o realiza de una manera ahora sí que exitosa lo que es alguna actividad y vamos a ir otorgando también insignias insignias si todos conocen aquí es una estrellita pero es como una medallita este los boy scouts por ejemplo se otorgan insignias no este ya vas pasando de nivel y vas logrando ciertas competencias que las vas demostrando y se te otorga alguna insignia que te reconoce dicha competencia lograda entonces nosotros podemos ir otorgando también esta parte de las insignias muy ultra de todo esto para poder hacerlo entonces todo esto que necesitamos aquí este lleva lleva previamente como una planificación verdad desde un principio tengo que decirle al alumno esas son las reglas del juego esto es lo que puedes alcanzar estos son los niveles estos son los objetivos el reto verdad que les hablaba ahorita y estas son las posibles bonus extras que puedes ir otorgando o beneficios a partir de que vayas realizando avanzando en el curso no a través de las actividades entonces esta es esta parte es muy muy importante podemos empezar les digo necesario que todo el curso esté gamificado podemos empezar con alguna unidad nada más con algún tema y empezar poco a poco no hasta que nos vayamos familiarizando más y más con lo que es esta mecánica no esta estrategia de aprendizaje entonces yo la recomendación que hago sería empiecen poco a poco para que vayan evaluando si realmente el alumno está este aprendiendo más que lo que queremos verdad queremos que aprenda que logre o desarrolle ciertas competencias que se sienta motivado que no sea un alumno que se salga de la materia y entra nada más como tienen que entregar tareas actividades y a la mera hora y nos entrega trabajos de muy baja calidad no con esto queremos que el alumno esté ahí constantemente esté interesado en nuestra materia y logre como les decía lo principal el desarrollo de competencias y la alcance y alcanzar los objetivos que nosotros planteamos entonces vayan poco a poco haciendo esta parte en internet van a encontrar mucho material sobre esto y ahorita les voy a dar el abc y hay un curso que la universidad también este proporciona para ustedes voy a dejar aquí hay un vídeo que muestra un poquito más sobre lo que es gamificación todo esto que hemos hablado hasta ahorita voy a cerrarlo aquí para terminar esto de hecho este es el curso de gamificación este curso que está aquí es el curso que tenemos pero bueno no sé si hay algún comentario dudas se ha quedado claro ya vieron la diferencia entre ludificar y gamificar lo que es este utilizar juegos y toda la técnica o toda la mecánica de gamificación ya como una estrategia y sobre todo ver las ventajas que nos puede dar para que nuestros alumnos vayan logrando los objetivos y desarrollando las competencias que hayamos establecido voy a revisar si hay algún comentario y continuamos ahorita ya con la parte práctico para que les sea muy muy útil no voy a regresar aquí y veo aquí dice juan carlos que todo muy bien ok gabriel aceballos también todo muy bien ok muy bien entonces creo que ha estado hasta ahorita muy claro esta parte pero vamos a ver cómo se hace en moodle verdad cómo se hace esto de gamificar bueno entonces para empezar yo necesito conocer qué herramientas me proporciona moodle para poder empezar a hacer mis primeros pininos como dicen los primeros pasos en gamificación después de que nos quedó claro que es gamificar si entonces yo les voy a mostrar otro curso tengo este voy a abrir la plataforma en otra pestaña voy a empezar a hacer algunas pequeñas prácticas mostrar las herramientas que podemos utilizar en nuestras materias tengo este curso aquí que es de moodle un espacio de práctica de un curso demo vamos a ver se acuerdan que por ahí este decían que yo puedo tener un tablero verdad de posiciones que el alumno pueda revisar en qué posición va con respecto a sus demás compañeros este es un tablero un ranking de verdad le llaman un ranking este se hace a través o se agrega a nuestro curso a través de un bloque es decir este bloque el alumno puede ir viendo a voy en la posición 1 en la posición 2 3 y esa posición módulo va determinando de acuerdo al avance que el alumno tenga en el curso es decir si abrió un recurso si respondió a algún quiz y entregó una tarea este y eso irán dándole puntos al alumno entonces el alumnos puede irse motivando o puede ir extendiendo ese enganche con el curso de tal manera que diga yo quiero estar en los primeros lugares si o quizás tú pusiste desde un inicio como les digo el primer paso es planificar todo esto tú dijiste a los primeros tres lugares el primero y segundo y tercer lugar van a obtener un punto adicional en su examen final entonces el alumno ahí se va a poner no a estar interactuando con nuestra materia realizando las actividades revisando recursos etcétera entonces como agrego ese bloque que se llama ranking para agregar recuerden un bloque tengo que activar la edición para activar la edición doy clic aquí en el engrane y activo la edición listo los bloques los voy a agregar bien parece muy a apoyarme con este recuadro aquí en esta opción que se llama agregar un bloque aquí fácilmente doy un clic y aquí me aparecen todos los bloques que tengo disponibles si un bloque no les aparece por ejemplo ahorita que voy a buscar el de el de ranking si no les apareciera es porque quizás ya lo tengan este agregado aquí está bloque de ranking así se llama entonces hay que buscarlo está por ejemplo en mi caso debajo del bloque progreso de finalización aquí empiezo a agregarlo este bloque se agrega del lado derecho si le doy clic aquí en este circulito me va a aparecer el bloque aquí está el ranking si este bloque citó me muestra un resumen semanal mensual o general aquí van a aparecer los alumnos o el listado de alumnos sus puntos y la posición en el que va si puedo ver cómo les voy a repetir semanalmente mensualmente o de forma general por ejemplo en forma general aquí hay una posición primero y hay un empate en la posición número 2 como calcula moodle está lo que son los puntos este bloque funciona así cada vez que un alumno por ejemplo les decía revise un un recurso es decir que lo abra simplemente aunque le dé clic le da dos puntos al igual que cuando éste abre una actividad dos puntos y la entrega le da otros dos puntos más entonces en este bloque maneja si de dos en dos puntos así es como va calculando y va sumando ese puntaje para ir ubicando el alumno en una determinada posición puede haber empate así como está ahorita aquí y aquí como lo estoy mostrando veo tres alumnos que están en la posición 2 y yo cuando estoy en la posición 1 entonces así es como funciona este bloquecito se deja aquí visible y lo puedo mover con esta flechita lo puedo colocar al inicio lo puede ir moviendo no dentro de esta área de bloques si yo lo necesito para que esté más a la vista del alumno lo puede ir moviendo que como hay una parte muy importante también que tiene que ver con los puntos tengo que tener habilitada o lo que es una función o un parámetro en mi curso que permite este que ese bloque sepa si un alumno entregó o no una actividad si eso se llama mi lugar que aquí en este engrane este engrane que está a la altura del nombre del curso es el engrane principal de nuestro curso aquí voy a encontrar diversas opciones y la primera de ellas se llama editar ajustes aquí en editar ajustes tengo que asegurarme que tenga yo habilitado lo que es aquí en seguimiento de finalización este parámetro que se llama habilitar seguimiento del grado de finalización si ese parámetro al estar habilitado me permite a mí cuando darse un seguimiento de a través de un reporte ver si realmente el alumno ya cumplió con los criterios que yo haya determinado si ya cumplió con esos criterios para ponerle una palomita de que si cumplió con esa actividad o con haber revisado un recurso yo puedo dar un seguimiento de todos los elementos que tengo en mi curso que pueden ser les decía lecturas vídeos pueden ser este actividades cuises o exámenes foros etcétera todo eso yo voy a poder darle un seguimiento si realmente el alumno ya ingresó ya completó la tarea ya contestó el quiz o si lo hizo también de a partir unos criterios que puedo yo personalizar por ejemplo si ese examen si lo pasó con mínimo 8 entonces le va a poner una palomita del alumno le va a servir al alumno también para por ejemplo si ya ahorita que vamos en la semana ya 11 de nuestra en nuestro semestre puede revisar hacia atrás el alumno ver a que no tiene palomitas y no tiene palomitas significa que no lo hice no lo entregue no lo revise entonces al alumno también le sirve comparar un seguimiento de su progreso de su participación en el curso entonces este parámetro es muy importante y el bloque este del que hablamos ahorita de ranking lo también lo utiliza verdad si lo con una palomita alumno porque cumplió con lo que es este los criterios que yo haya asignado le va a otorgar unos puntos entonces esto es muy importante que tenerlo habilitado entonces les decía vuelvo a repetir así rápidamente está en editar ajustes en lo que es el en grande principal y bajo aquí y llego a seguimiento de finalización y aquí debe de estar este parámetro en sí simplemente le damos guardar cambios visualmente como sé también que ya está habilitado este parámetro porque miren aquí si observan es un poco tenue pero aquí veo lo que es un circulito y al centro del círculo está una palomita yo por aquí tengo en mozilla tengo habilitado lo que es también este el mismo curso lo tengo abierto pero estoy con un perfil de alumno entonces aquí yo puedo estar revisando miren tengo aquí la palomita tengo pero no está realmente marcado como que ya lo hice para el alumno no ve la palomita simplemente ve el círculo gris significa que no ha cumplido con los criterios que yo haya asignado en este caso este es simplemente un recurso el alumno aquí puede ver dice haga clic para alternar el estado de finalización cuando yo tengo un círculo en este caso el círculo es continuo yo simplemente basta con que le dé un clic el alumno tendría que confirmar manualmente que ya revisó o que ya abrió este recurso ahí está ya sí por eso ahí ya puede visualmente el alumno revisar a que todavía no le faltan sus palomitas o sea que no ha revisado que no ha completado así de manera visual entonces así funciona este lo que es esta función cita o ese parámetro ok entonces voy a regresar otra vez aquí estoy en mi curso bueno entonces ahorita vamos a ver cómo nos va a ayudar para poder asignar este estos criterios que les mencionaba cómo poner este ahora sí como un candadito para que el alumno no puedan revisar o realizar alguna actividad si no es que realizó previamente una entonces todo eso lo vamos a estar revisando aquí tú ya vimos el primer herramienta en este caso un bloque que nos ofrece moodle para ir empezando a gamificar dando mis primeros pasos de gamificación en mi curso ok bueno el siguiente paso que o más bien la siguiente función que les voy a mostrar es precisamente ahora después de que activamos esto de finalización del curso vamos a ver cómo se configura esa finalización de actividad miren esa configuración se hace aquí se fijaron ahorita que en el alumno le tuvo que dar clic verdad para que pudiera decir que si vio en este caso este vídeo de youtube voy a duplicar esta actividad de este recurso pero la duplicó y le voy a cambiar el nombre vamos a ponerle vídeo 2 de youtube imaginemos que este es otro vídeo que quiero que el alumno revisa pero no quiero que el alumno tenga que dar clic necesito que moodle automáticamente le pongo una palomita al alumno con el simple hecho de que el alumno ingresó dio clic a este enlace para eso me dio clic en editar editar ajustes listo y aquí al final viene la opción de finalización de actividad ya me aparece por la habilitación que hice del parámetro aquí aparece por default viene como está el parámetro del perón el recurso anterior que vimos por el cual viene que los estudiantes deben marcar manualmente la actividad para que sea señalada como completada esa es la opción que viene por default pero yo puedo aquí dar clic y me aparecen tres opciones una es no indicar finalización de actividad esto va a ser muy útil cuando yo por ejemplo ponga simplemente un mensaje pero no necesito que el alumno me indique si lo leyó o no simplemente no es un mensaje que está ahí y no necesito que le dé este que muestre que si lo leyó o no pero tengo por ejemplo aquí esta tercera opción que es mostrar la actividad completada cuando se cumplan las condiciones estas condiciones van a variar de acuerdo al recurso a la actividad en este caso como es un recurso página es un recurso página que contiene un vídeo entonces simplemente aparece este parámetro el estudiante debe ver esta actividad para completarla yo lo voy a marcar que así sea es decir que le ponga una palomita al alumno hasta que vea esta actividad si por eso dice el estudiante debe ver esta actividad para completarla es decir para ponerle su palomita ya con eso ya está condicionado de que el alumno tiene que darle clic y con esto ya es todo voy a guardar clic y regresar aquí está aquí está el vídeo 2 si yo me voy a lo que es otra vez como alumno y le voy a dar este refresh para ver el vídeo 2 aquí está el vídeo 2 si es el mismo si yo quisiera darle clic aquí como lo hice con el anterior no me pone la palomita miren se fijan a diferencia como lo hice aquí aquí el criterio que yo puse o que asigné es que el alumno tiene que abrir forzosamente no en el anterior ejemplo el alumno le dio clic ni siquiera lo abrió o sea ni siquiera abrió el link verdad aquí cuando menos tiene que darle clic y ya ingresa ya cuando menos ingresó no sabemos si lo leyó o no con este simple hecho ahora ya para eso están las actividades verdad que ya nos darían cuenta de que si realmente lo leyó o revisó en este caso este vídeo y si lo comprendió bueno aquí ya listo el alumno puede darle play etcétera entonces al de ese momento fíjense ya se colocó la palomita y ya le va a otorgar puntos al alumno ya le va a estar otorgando y le otorgó dos puntos porque se puso esa palomita entonces éste está así es como va funcionando esta parte de ir esté configurando el parámetro de finalización de actividad entonces muy muy padre esto y les voy a mostrar lo que les decía hace un momentito cómo cambia de acuerdo al tipo de recurso o al tipo de actividad aquí abajo hay una actividad tarea por ejemplo es una tarea todos tenemos tareas en nuestros cursos donde el alumno tiene que subir un archivo o alguna este algún link etcétera si lo doy clic en editar ajustes y busca el mismo parámetro que es finalización de actividad aquí está ahorita que en este caso que no indique finalización tengo la opción de que el alumno marque manualmente que ya entregó la actividad que ya la completó más que nada él lo va a marcar manualmente pero quizá ni entregó nada pero él puede marcar no porque ya lo vi entonces en este caso no vamos a estar mejor mostrar la actividad completada cuando el estudiante puede por ejemplo aquí yo utilizo mucho esta parte debe de enviar cuando menos le puso ya la palomita que cumplió no significa que está correcta la tarea pero cuando menos al alumno le ayuda a saber que ya subió envió su tarea a mí me ayuda saber también que ya lo lo completó y le otorga un puntaje no si entonces este en lo que es el bloque de ranking sin embargo hay más pero hay más parámetros con este pudiera ser suficiente pudieran ustedes decir debe de recibir una calificación usosamente para que le ponga su palomita os debe de ver esta actividad si puedo marcar todas o nada más las que yo necesite yo voy a dejar esta listo ahí está ya y ya quedó le voy a dar guardar cambios entonces recuerden ahorita quedó configurada esa tarea de que el alumno le va a poner su palomita cuando entregue su su tarea si dudas aquí creo que está muy fácil esta parte porque vamos a entrar vamos a ir vamos avanzando más y más con esta parte ir gamificando recuerden que desde un inicio nosotros definimos reglas el alumno ya le voy a otorgar un puntaje quizá yo dije en el ranking el primero segundo tercer lugar les voy a dar esto este beneficio entonces aquí estamos configurando esta parte se acuerdan que también gamificar de hablaba sobre retos no que sea el reto yo tengo que enganchar alumno a través de retos no decirle sabes que mira aquí va esta actividad que necesitas realizar en equipo y quizás es el estudio de un caso no resolver un caso aquí está lo tienes que resolver o llegar a una solución proponer o proponer una solución y después de eso ya que lo haya subido te lo haya revisado te haya puesto tu calificación vas a tener que van a tener que presentar así de forma individual un cuestionario como el que tengo aquí entonces en este caso fíjense yo lo estoy retando ahora si contestas con la tarea que en este caso fuera de lo que es el caso lo haces correctamente yo te di una calificación apropiadora se te va a abrir lo que es un cuestionario y este cuestionario te va a otorgar puntos siempre y cuando logres una calificación mínima de 9 por ejemplo entonces yo que tengo que hacer yo voy a configurar de que este examen se abra siempre y cuando la tarea la hayan completado esta tarea para eso voy a dar clic en editar editar ajustes aquí está el cuestionario y tengo aquí la opción de restringir acceso voy a restringir el acceso a este examen de si no todos van a tener la opción de presentar este pequeño quiz que les va a otorgar un beneficio entonces para esto doy clic en añadir restricción yo puedo tener aquí sabes que varias restricciones un conjunto restricciones por ejemplo que tengan una calificación este de 80 mínimo en todo lo que es la materia y que hayan terminado una actividad que en este caso yo les decía que es la tarea voy a utilizar esta parte de finalización de actividad cuál tarea necesito que ya esté marcada como completada sería esta aquí ya me aparece en este listado porque lo tengo con porque hice la configuración que les mostré hace un momentito la configuración que les va a poner una palomita al alumno y está la tarea esta debe de ser evaluada como completada puede ser así simplemente con que lo haya entregado tiene derecho a presentar el examen o debo decir debe estar completada pero aparte con una calificación aprobatoria si entonces yo pudiera también elegir esta imaginemos que yo solamente yo quiero que todos presenten el examen entonces basta con que sea completada está listo entonces con esto ya hice esa restricción esta actividad o este examen nadie va a poder entrar a menos que haya completado una tarea en este caso que es esta esta tarea que la haya completado puedo tener más tareas ahora puedo agregar más tareas o agregar algún recurso aquí mismo no por ejemplo puede decir no que también haya revisado el vídeo si debe ser evaluada como completada que tenga estos dos por ejemplo por eso está la que dice y y es y es todo puedo pudiera decir que aquí finalización de actividad no les voy a dar puntos porque es simplemente es que presenten lo aprueben ya en ese momento si le doy unos puntos por eso aquí viene no indicar finalización no le va a poner palomita porque ya los puntos los voy a dar yo adicionales al nada más a los que lo hayan aprobado entonces este aquí ya tengo esta parte no indicar así lo dejamos y damos clic en guardar cambios regresar al curso entonces fíjense lo que pasa en la actividad la actividad en este caso cuestionario dice que está restringida y restringido entonces incluso se ve ya que esto como oculto porque el alumno no va a poder ingresar a menos que aquí nos dice que cuando pongo el punto restringido nos dice cuáles son las condiciones dice no disponibles a menos que la actividad tarea esté marcada cumple como completada y la actividad vídeo youtube esté marcado como completada es decir esta con palomita y la de vídeo de youtube que vimos en él en el módulo anterior que se está aquí de recursos si andando al inicio pero aquí al inicio aquí está está estos dos deben de estar con su palomita para que pueda el alumno ingresar al examen recuerden ustedes establecer en un documento lo pueden hacer aquí en una hojita en una página poner lo que es todas las reglas del juego los beneficios los puntos extras las reglas verdad para poder este alcanzar estas esos beneficios adicionales y que le quede claro cómo al alumno va a funcionar o para qué le va a servir estar en los primeros lugares de un ranking si entonces eso es como vamos a ir gamificando hasta aquí espero no haya dudas vamos a pasar ahora a crear algunos juegos en unos jueguitos que pudiera agregando aquí que me va a servir como les decía para que el alumno pueda repasar por lo general si lo usamos no para repasar algún algún tema reforzar algún tema este o en este caso para gamificar el curso para nuestro curso que pongamos algunos algunos retos si a través de juegos voy a revisar el chat si no hay algunas dudas vamos a ver aquí una pregunta dice dice buenas tardes hay una pregunta si le pongo fecha límite ya no deja realizar esa actividad supongo es correcto claro sucede algo con el caso así que ya no permite ganar ese reto si o sea si ponemos una fecha como cualquier actividad nosotros podemos establecer en las reglas del juego verdad sabes que mira tienes para completar este reto que el reto fue dijimos en este caso la tarea que es un caso resolver un caso tienes para resolverlo de aquí a mañana a lunes perdón por ejemplo hoy es viernes de aquí a lunes para completarlo en ese rango cuando tienes también la opción de ingresar a ese quiz quiz quizás este nada más yo establezco en el quiz esa fecha entonces sin embargo si yo digo no ya tienes de aquí a lunes ya más tarde el martes puedes contestar el cuestionario lo tengo que establecer porque si no no nos lo va a dejar entrar entonces si la fecha no deja de de funcionar ese parámetro cuando estás gamificando a ver no sé si resolvió la duda dice muy bien nos preguntan como entro al curso demo bueno el curso demo es un curso que tenemos para ustedes para que exploren la plataforma si le dan clic los debería dejar entrar si no se ponen el espacio y la clave o lo configuramos para que puedan entrar y se van a tener que registrar o sea más bien el moodle los va a inscribir pero lo vamos a darle por ahí un tiempo no sea una semana unos cuantos días para que pueda estar habilitada esa inscripción y después de ese tiempo los desde bajan automático para que ustedes no tengan problemas de que haya tengo un curso adicional y no sé cómo desinscribirme se puede configurar así pero no se apuren ahorita les damos ahí el acceso a este curso que está muy bien bueno entonces regreso al curso el curso demo y lo que os voy a presentar ahora es precisamente esto miren yo tengo aquí una actividad de ejemplos los voy a mostrar moodle tiene una función que se llama h5p es una actividad de hecho y aquí dice como todos conocemos lo que es un memorama verdad miren por ejemplo aquí están yo tengo este morama que ya había hecho hace tiempo en el que tiene que encontrar el par no correspondiente yo tengo que encontrar entonces por ejemplo en inglés son frases en inglés saludos si yo leer ya está no ya complete un par entonces así funciona este cómo se usa o cómo se más bien cómo se configura uno de ellos vamos a hacer un ejemplo así rápido para que vean cómo se crea lo voy a hacer aquí mismo voy a ver voy a hacer una variante de esto lo que es el memorama de simplemente encontrar pares recuerdan que en los exámenes hay una pregunta que se llama de relacionar verdad podemos hacer el memorama que a todos conocemos pero voy a hacer una pequeña variante a través de esto que es relacionar para agregar esta actividad les digo utilizo h5p lo para esto tengo que dar clic aquí en añadir una actividad o recurso y aquí vienen dentro las opciones de actividades piden lo que es contenido interactivo la ventaja de utilizar esto es que también se registra lo que es la puntuación que el alumno tenga se va y se registra en el libro de calificaciones si entonces está padre porque ya no tienes que tú calcular la calificación o o saber que sacó y luego capturar la no no aquí ya se va directamente a nuestro libro de calificaciones le decía los juegos lo puedo utilizar mucho para repasar algún tema reforzar algún tema o incluso hasta con una actividad de verdad también entonces vamos a ver aquí en la descripción yo puedo colocar por ejemplo este el nombre de la actividad o decirle bueno más que el nombre de la actividad de qué se trata no aquí este sería el tema son frases ya tengo por aquí preparado algo aprovechando que viene el mes de noviembre sobre la revolución mexicana y por ejemplo si estoy gamificando aquí yo le pondría lo siguiente gana o gana un punto así o puntos obtener tantos entonces aquí esto se lo voy a marcar al alumno que estoy gamificando sí entonces al completar esta actividad el alumno ganar un punto este que lo va a utilizar lo a canjear hasta el final del semestre lo que ustedes la haya hayan determinado no ahí por ejemplo he visto algunos maestros que dicen nos acumulaste los cinco puntos posibles nada más este y dos o tres o dos de los cinco los puntos que ya se acumuló los puedes canjear de acuerdo a esta tabla si son dos puntos te ganaste el derecho de que te quite una falta si ganaste los cinco puntos te ganas un punto adicional en la calificación final no sé tú haces tu tablita y estos puntos para que los pueda canjear el alumno aunque entonces aquí ahora sí ese juego aquí van a encontrar diversos diversas opciones para poder empezar a crear alguna actividad interactiva hay bastantes aquí lo bueno lo padre es cuando tú eliges una si no sabes cómo se utiliza te lleva de la mano tiene por ahí lo que es este un tutorial que te va diciendo paso a paso cómo se utiliza cómo se configura yo voy a dar aquí los el abc también y son muy similares a los demás opciones el jueguito que vamos a usar es este que se llama memory game doy clic aquí y nos va a pedir bueno vamos a manejar tarjetas en este caso viene para dos vamos a añadir imágenes voy a añadir esta imagen una primera imagen y ya lo tengo aquí miren listo en mi carpeta de gamificación y aquí está voy a agregar aquí a seleccionar esta imagen de Emiliano Zapata la está y esto es texto alternativo si yo quisiera lo voy a poner aquí por ejemplo Emiliano Zapata puedo agregar audio si quiero yo una pista de audio pero este es opcional si este ese audio se va a reproducir cuando se abra la carta en este caso ahora si ya tengo mi imagen y esta quiero hacerle yo supongo memorama pues pondría otra imagen de él verdad ya sería el match yo le digo voy a hacer otra variante voy a utilizarlo para relacionar no en este caso que es que tiene relación ahorita la imagen con lo siguiente miren lo que es una frase que él dijo yo voy a relacionar la imagen del personaje y su y la frase aquí está esta frase de la de Emiliano Zapata listo ya quedó y ya tengo una tarjeta me voy a la segunda tarjeta no tengo que dar clic en guardar ni nada hasta que termine de añadir las imágenes añado otra imagen tengo aquí a francisco y madero y añado la imagen con la que quiero que haga el maestro el alumno la imagen que es esta frase su brazo efectivo no realizó esta quiero otra tarjeta doy clic en este botón añadir tarjeta y elijo la siguiente imagen aquí está Pancho Villa y elijo su frase aquí está listo ya tengo ahora sí y aquí en título yo puedo utilizar por ejemplo aquí ya lo tengo capturado porque le digo yo lo hice previamente actividad como lo manejamos en las materias en línea me puedo poner por ejemplo actividad 2.1 o simplemente así como esta actividad frases de la evolución mexicana sí o personajes de la evolución mexicana la que ustedes quieran poner entonces aquí va el nombre de la actividad aquí en título acá fue simplemente la descripción esta descripción de nada me sirve tenerla así sino el clic aquí en mostrar para que el alumno se le presente en la pantalla principal del de su curso debajo del título de de la actividad aquí debajo de este título va a aparecer esto incluso más pudiera ponerle en un punto que ya en el título ya viene lo demás sí ahí está es listo y ya cuando tenga toda esta parte hay más parámetros aquí que yo pudiera empezar a mover pero yo les recomiendo que ahorita lo dejen así y empiecen a ir probando para que vean cómo funciona tengo la parte de calificación esto ya lo conocemos lo puedo mandar a alguna categoría en específico actividades de dinamificación puntos extras o incluso hasta tareas etcétera yo te lo voy a dejar así si puedo restringir el acceso a estas y como ya lo vimos hoy hace un momento que para que puedan ingresar aquí y ganar ese punto que les estoy diciendo tienen que previamente leer por ejemplo algún recurso que tenga que ver con la revolución mexicana pero bueno esto ya lo hemos revisado si yo quiero hacer esa restricción yo quiero lo que sí quiero es que se muestre una palomita a los alumnos que ya lo hicieron y a mí también me sirva no para ser quien ya lo realizó para esto lo voy a decir mostrar la actividad como completada cuando el estudiante vea la actividad ya no me interesa tanto en la calificación que es más que nada una actividad de repaso esto es un vídeo es un juego nada más y listo te voy a guardar cambios y mostrar ya quedaría ahí está ahí aparece y el alumno simplemente tiene que dar clic y empezar a jugar no este no es primero aquí sí primero pago un maestro que un general es Pancho Villa ahí está entonces así va y va acumulando puntos el alumno en el libro de calificación les digo se va a mostrar la puntuación si entonces está muy sencillita esta le digo que realmente está muy fácil de cómo agregar vamos a agregar ahorita vemos dudas mira aquí ya quedó y aquí dice abajo gano un punto entonces ya el alumno sabe que si realiza este va a ganar un punto digo lo puedo restringir su acceso a través de la opción de restricción de acceso y decirle tienes que leer primero esta lectura o revisar este video para que puedas ganarte este punto vamos a ver ahora otra una página que todos conocemos quizás que se llama EducaPlay vamos a agregar otro juego todavía que nos va a ayudar con esto de la gamificación EducaPlay es un sitio está muy padre tengo aquí opciones de crear actividades de diversas diversos tipos de actividades miren por ejemplo si yo le doy clic aquí tengo incluso ya actividades que otros maestros han subido pero puedo crear la mía verdad también puedo crear este sopa de letras puedo crear cursigramas video quiz entre otras aquí vienen los tipos de actividades que puedo crear de todo esto y está muy padre muy atractivo también basta con iniciar sesión si no tienen una cuenta pueden ustedes crear una dándole clic aquí ustedes con su cuenta educativa de Ibero simplemente le dan clic aquí en esta G que es de Google para que puedan ingresar a él y tener una cuenta van a tener una cuenta free con ciertas limitantes pero que nos va a ayudar bastante para empezar a hacer estos primeros pinitos yo voy a ingresar aquí con esta cuenta que tengo ahí está aquí me dice que si quiero hacer mi premium para que van a obtener esas limitantes sino tener más beneficios entonces yo digo voy a buscar este alguna actividad que tenga que ver igual con la revolución revolución mexicana y aquí me aparecen todas las actividades hay un crucigrama hay algo de relacionar y yo digo no pues quisiera un crucigrama de otro maestro no va a ser ahorita no vamos a ver cómo utilizar la herramienta pero imagínate ya revisé este recurso yo como maestro digo no si me parece perfecto si me sirve para lo que yo estoy explicando tratando de explicar a mis alumnos ¿qué tengo que hacer para llevármelo Moodle? me lo puedo llevar a través del puro link pero la desventaja de llevarme este como un link o incluso el código embebido es de que al alumno cuando lo contesta no le va a nosotros no se nos va a reflejar la calificación que obtuvo o los puntos que obtuvo en el libro de calificaciones yo he visto en otros maestros que lo utilizan que le piden al alumno que le envíen la captura haz la actividad y envíame la captura de los puntos que obtuviste no, no, no podemos nosotros llevárnoslos a Moodle de una manera simple para que también se quede registrado allá en la plataforma fíjense voy a darle los pasos para hacerlo entonces ya yo simplemente busqué encontré ya lo elegí y lo que tengo que hacer es primer paso guardarlo me interesa este aquí hay un botón que dice guardar yo lo recomiendo bueno pueden crear su propia colección que puede ser el nombre de la materia yo ahorita más por el ejemplo voy a grabar como favorito este es un recurso para mi favorito ya quedó guardado en nuestra cuenta y ahora sí cómo me lo llevo a Moodle no a través de link no código embebido no se lleva para que quede enlazado con Moodle con nuestro libro de calificaciones para esto le voy a dar clic en el botón compartir miren aquí está el código embebido que les hablaba y aquí está el link ya sabemos cómo colocar estos recursos en Moodle entonces no vamos a utilizar otra opción que está aquí arriba aquí arriba me aparecen unas opciones la última no viene Moodle viene Classroom y Microsoft Teams pero LTI me permite llevarme este recurso a cualquier plataforma en este caso vamos a llevarlo a Moodle doy clic en LTI y me aparecen estas opciones aquí está esas tres opciones donde las voy a porque dice copiar copiar donde las voy a pegar miren fíjense voy a agregarlo aquí en actividades para esto doy clic en añadir una actividad o recurso y voy a buscar aquí la opción que se llama herramienta externa ahí está herramienta externa no estoy usando ni link url ni página ni ninguna otra es herramienta externa y simplemente voy a clic aquí en este botón rojo y listo entonces aquí yo le obtengo el nombre de la actividad actividad cruxigrama evolución mexicana listo ahora sí tres elementos voy a copiar el primero que es este launch url copiar y dónde lo voy a pegar bueno aquí viene url si yo lo puedo pegar aquí ya está pegado luego dice consumer key este donde me lo va a llevar este le doy clic en copiar y dónde lo pego si fíjense aquí no aparece nada donde ningún elemento que me diga que tenga que pegar esta llave entonces le doy clic en mostrar aquí donde decía mostrar más para que pueda ver los demás campos que están ocultos aquí está clave del consumidor que es lo que acabo de copiar aquí lo pego luego dice este el secreto compartido vamos a darle clic en copiar charge secret copiar y aquí viene secreto compartido simplemente como dice aquí doy clic y lo pego ya yo puedo manejar aquí las calificaciones al igual como lo hacemos lo que les decía ahora sí se va a registrar en el libro de calificaciones puedo restringir su acceso sabes que para que puedas entrar aquí tuviste que realizar la actividad previa una actividad por ejemplo esta es la de las frases por ejemplo si haber completado esa y quiero que si le ponga palomita si el alumno la la completa simplemente ahí está y le doy guardar cambios entonces fue todo lo que hice copié la url ya me puso la palomita copié la clave del consumidor y todos estos datos lo obtuve de LTI de la opción LTI y listo guardo cambios y en automático fíjense que aparece todavía no me aparece la actividad y se selecciona la actividad que deseas enlazar me va a aparecer a mí yo puedo la opción de crear una actividad desde aquí o elegir alguna de las que yo tenga almacenadas en este caso miren aquí está el crucigrama para que me haya aparecido aquí tuve que haber hecho el primer paso que les expliqué es decir agregarlo a alguna colección o en mi caso como lo hice agregarlo a favoritos por eso ya me aparece si no les aparece ninguna es porque les faltó el paso de añadir a favoritos o alguna colección que ustedes hayan abierto y aquí en automático pues yo digo elijo esta la que necesito y ya quedo ahí entonces al momento de yo darle clic me aparece ya la actividad el alumno simplemente así también lo vería le daría clic y dirían aquí está ya la actividad yo lo puedo presentar aquí varias opciones para hacerlo más grande etcétera aquí yo lo pudiera hacer lo quiero al 100% como estaba ahí lo pudiera manejar tengo opciones de presentarle una pantalla por ejemplo acá viene voy a abrir aquí en expandir todo tengo la mostrar aquí viene un momentito aquí aquí vamos a ver aquí viene yo puedo decirle sabes que yo quiero que me lo presentes está en en una ventana nueva porque no me gusta cómo se ve ahí en pequeño ah bueno es una ventana nueva si se acuerdan que esta opción salió se llama contenedor para invocar ya están las opciones si ahí elijo ventana nueva para que haya salido esta opción simplemente di clic en mostrar más y es todo ahora sí guardar cambios y mostrar entonces el alumno cuando le dé clic ahí se abriría en una ventana nueva y aunque se abra así los resultados se van a ir a Moodle porque ya está enlazado y entonces aquí ya se ve más padre ¿no? ya más completito y el alumno lo cierra y puede regresar al curso entonces maestros hasta aquí esta parte de actividades practiquenlo gamificar no solamente esto que estoy haciendo pero estamos dando los primeros pasos tendría que explicarles completamente toda la mecánica pero ya espero que hayan tomado nota de los tips es decir hay que planificar yo quiero nada más gamificar lo que es un tema el tema 1 la semana 0 la semana 5 de mi curso por ejemplo para empezar a conocer e irme adentrando un poquito más a gamificar voy haciendo estos pequeños ajustes quizás a las actividades ya no le llame tareas le llame retos reto 1 y así como lo hice aquí le voy poniendo algunos este que punto ganar un punto hay otros elementos que por falta de tiempo o sea más bien por el tiempo que tenemos ahorita cortito podemos ir agregando por ejemplo yo puedo ir agregando que el alumno pueda recolectar algunas algún ítem que en este caso puede ser unas monedas he visto maestro que agregan dulces ¿verdad? si completo una actividad le va a aparecer una monedita y esa moneda la va a ir guardando el alumno y al final lo va a canjear también así como a este punto va a canjearlo por algún beneficio que ustedes hayan determinado desde un inicio entonces espero que esto les haya ayudado les haya servido como para que tengan una idea ¿verdad? de cómo empezar a gamificar hay un curso me les digo aquí completito de cómo se hace todo lo demás que les estoy mencionando cómo otorgar insignias cómo agregar esa parte de las monedas cómo empezar a gamificar la ruta para gamificar un curso en Moodle y los invitamos a ese curso ahora está un padre completo para que puedan empezar a gamificar de una manera más eficiente pero poco a poco vayan haciendo sus primeros opininos con esta información móvil y los invitamos a ver y los invitamos a ver